¿Qué es la campaña de la ciudad? Y esta campaña como esta, así con la intensidad que la tengo haciendo, me parece que habrá sido la del 2003 y la del 2007. No creo haber hecho otra campaña con semejante presencia en el territorio. La gente tiene claro que los problemas que tiene son de tal magnitud que los problemas de los vecinos no tienen condimento ideológico. No, es cierto. El bondi cuando te dejó a pata, lo dejó a pata al kirchnerista, le pasó al macrista, lo clavó al alfonsinista. El tema municipal es que no admite cuestiones ideológicas. Vos decís que me estoy juntando en el territorio con punteros políticos esos bravos, bien ideologizados, pero como son gente con fuerte raigambre territorial, los tipos evitan hablar de cualquier cuestión ideológica. Y yo la verdad que siempre dije, yo cuñé una frase en el 2003, cuánta ideología hace falta para tapar un bache. Ninguna, que no te robe la plata del pavimento.